¡Deja tu like! ¡Deja tu like! ¡Deja tu like! ¡Deja pendejada! ¡Me vas a salir! Bueno amigos, en el día de hoy les vengo a traer una nueva versión de Smart Gaga que la he estado probando. He estado definiendo una resolución perfecta para que me corra a 60 FPS. Y quiero mostrártela a ti, a ti. Sí, tú que estás atrás de esa pantalla viendo este video. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Pero bueno amigos, antes de que inicie este video, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Recuerda que ya estamos próximos a ser 10,000 suscriptores. Creo que nos faltan como 20 suscriptores o 30 suscriptores. Así que si tú quieres formar parte de la familia Systems, suscríbete en este momento. ¡Es un verdadero hombre! Y bueno amigos, no tengo nada más que decir. Vamos a empezar de una vez con todas con este tutorial. ¡Corre el tutorial! Bueno gente, como les dije en esta ocasión, me encuentro en Smart Gaga 1.3. O sea, la verdad que esta versión está muy buena gente. Está modificada por XDreamFF y todos los créditos para este crack. Me gustó mucho. Obviamente es un Smart Gaga bastante optimizado, definido para todas las cuentas. Ya sea cuenta de Google, VK, Facebook, no sé, cuenta de... No sé, no sé, la que tengas crack. Y bueno, vamos a empezar rápidamente a explicar todo acerca de este emulador gente. Bueno, lo primero, una vez que ustedes lo descargan, lo van a encontrar en el link abajo en el primer comentario fijado para que lo descarguen rápidamente. Ustedes ya una vez que lo descargan, simplemente les va a aparecer el Smart Gaga 1.3 OBV33 con todas las soluciones. O bueno, toda la solución o bueno, cero errores. Bueno gente, una vez que ustedes ya lo descargan, dan clic derecho aquí y le ponen en ejecutar como administrador y ya se les va a abrir el instalador. Y ustedes lo instalan simplemente siguiente, siguiente, ya saben lo que es el proceso de instalación. Una vez que se les instala, pues se les va a quedar abierto lo que es... Bueno, se les va a quedar en su pantalla. Bueno amigos, ya una vez que entran al emulador, como podrán ver aquí, bueno, sale este error, no pasa nada, damos en OK, esperamos un ratito que nos cargue y listo. Entonces, ustedes van a ver que aquí el emulador ya trae la versión de Facebook compatible, ya trae el Free Fire, trae para que te loguees con tu cuenta de Google, trae también el Screensheet. Si juegas con pantalla estirada, no sé, trae el usuario root o el emulador está rooteado y trae el Z Archiver por si acaso quieres instalar algún otro archivo más adelante. Entonces, bueno, por eso es que me ha parecido muy interesante. Ahora, si tú te quieres loguear con tu cuenta de Facebook, como es mi caso, simplemente vas aquí en Facebook y vas a ingresar tu cuenta aquí. La ingresas a tu cuenta antes, obviamente, de ingresar al emulador. Una vez que la ingresas, ya simplemente cierras y listo, puedes ingresar al juego y loguearte con tu cuenta de Facebook. Ahora, si te quieres loguear con tu cuenta de Google, pues simplemente vas acá a Configuraciones, te diriges acá abajo a donde dice Apps. Estás bien pendejo, bien pendejo. Perdón, me equivoqué. Te diriges acá abajo a donde dice Añadir Cuenta y aquí le pones en Google. Ahí añades tu cuenta de Google y ya una vez que ingresas al juego, te logueas con Google y listo, no ha pasado nada. Entonces vamos ingresando directamente al juego, obviamente para mostrarles la configuración interna que tengo dentro del juego. Y bueno gente, ya una vez que han ingresado, pues en este caso me voy a desloguear de Facebook para que vean. Aquí pueden ingresar ustedes con su cuenta de Google, voy a hacerle una screen también para la miniatura. Y me logueo yo con cuenta de Facebook en este caso porque yo tengo cuenta de Facebook. Le doy en Continuar y listo, ingreso con normalidad. Algunos centímetros más tarde. Ya una vez adentro ustedes pueden notar que el emulador va súper bien. También cosas importantes que siempre menciono en mis videos y bueno, que todos los que ya están acostumbrados a ver mis videos. Que siempre yo aquí en los ajustes en Display, pues juego con los gráficos en suave y FPS altos. Ustedes cuando recién lo instalan les va a venir seguramente los gráficos en suave y en normal, así. Entonces ustedes van a poder ver aquí, si le pongo Control F6, van a poder notar que les va a ir acá a 30 FPS. En este caso a mí me está yendo a 59, 60 y esas vainas. Pero ustedes simplemente vienen aquí a pantalla, le ponen aquí en obviamente Smooth o gráficos en bajos. Miren ahí ya se puso 30, 20 si ven. Y le ponen los FPS altos y automáticamente los FPS van a aumentar. En este caso si es que no les aumenta, como pueden ver aquí, no me está aumentando. Simplemente dan clic derecho aquí igualmente en Ajustes. En Display, porque está en inglés o en pantalla, en español. Y ahí ya se les pone como podrán ver en 60 FPS. Entonces bueno, ahora les voy a mostrar mi sensibilidad aquí dentro del emulador. Como podrán ver tengo todo 100. Esta es mi sensibilidad con la que yo juego, que me va muy bien de hecho. Y aquí el Custom HUD, ya saben como siempre la asignación de teclas, la de siempre. No hay nada nuevo aquí. Y la sensibilidad si aumente a 1.6 en X y 1.6 en Y. Si te tiembla demasiado la mira, te recomiendo ir a ver un video que te lo voy a dejar en la descripción. Si en caso tienes este problema de que la mira te tiembla demasiado. Entonces bueno, te recomiendo ir a ver ese video. Y otra cosa, en Smart Gaga deben suspender. Si tampoco sabes suspender, tranquilo mi amigo, no te preocupes. Te voy a dejar un video en la descripción que te va a ayudar también a solucionar o aprender a suspender con la tecla que tú quieras. ¿Por qué se debe suspender? Porque cuando suspendes, en este caso para los que no saben qué suspender, es esconder y hacer aparecer el cursor. Eso es suspender. Esto te ayuda a que los tiros no se queden en el pecho, la sensibilidad no se te buguee y obviamente pegues todo rojo. Ya, eso en pocas palabras. Y bueno gente, pues vamos a hablar ahora de las configuraciones aquí del emulador. Como podrán ver aquí en avanzados, yo estoy jugando en una resolución de celular o de móvil de 540x960 que me ha parecido muy buena. Muy buena porque obviamente no me ocupa mucha pantalla y está bien, se ve súper bien. Entonces pueden probarla, pero si su PC tiene 2 o 3 de RAM y un sistema operativo de Windows 7 pueden utilizar la resolución personalizada que podrían poner 800x600 que es muy buena para aumentar FPS. Aquí en CPU lo tengo automático, en RAM 1536, en Rendered DirectX y aquí le desmarqué los gráficos independientes. Ahí damos en guardar gente. Ok, y listo. Pues ahí pueden ver ustedes que esta versión está muy buena. Como pueden ver arriba los FPS se mantienen en... Bueno, aquí ahora porque estoy grabando se bajan un poquito, pero cuando estoy jugando se mantienen en 5960. No grabo con el OBS porque sí me da caídas de FPS brutales. Entonces grabo con otro grabador. Si quieres saberlo, ya sabes, ponga en los comentarios que yo te lo puedo decir con mucho gusto. Y nada gente, pues este es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Prueben esta versión de Smart Gaga. Cualquier duda, cualquier comentario, les leo abajo en los comentarios. Y los veo en otro video. Chao, chao. Nunca se olviden de mí. Algún día regresaré. ¡Suscríbete al canal!